Sin duda el mejor técnico que ha dirigido el Monte Fútbol Club, Fabián Bustos, es una persona identificada con los colores celeste y blanco, ya que, tanto de jugador como de técnico, siempre le ha dado alegrías a la afición mantense. Esta vez, para el sitio oficial del club, estuvo presto a conversar y contarnos un poco más de quién es el Toro Bustos. Bueno, decirle a toda la gente que desde ya muchas gracias por el apoyo que estamos sintiendo, realmente la gente está comprometida ya con el equipo y eso para nosotros es bueno. Siendo un referente del fútbol de ascenso de su país como jugador y con un gran paso lleno de goles en equipos ecuatorianos como Deportivo Quito y El Manta, Bustos nos relató un poco de su trayectoria y alegrías que como goleador vivimos. Salí de un club de la primera de Córdoba, que se llama San Lorenzo de Córdoba, en mis inferiores y debuté en primera. A mis 17 años ya jugaba, pase a Nacional de Montevideo, ahí pase a, ya tenía 20 años, tuve 6 meses ahí en Uruguay, ahí fui a Milán Tebrón en Buenos Aires, Nacional B. Fue un año completo y me compra la anuncia, primera edición del fútbol argentino, en el Trilo Saño, ahí me manda préstamo a Belgrano de Córdoba, también en primera edición. Luego vuelvo a Nacional B, al Deportivo Morón, luego otro año en Juventud Antoñanes Salta, todo equipo de Nacional B. Juego dos años en Atlético Tucumán, un club que en este momento está en primera edición, muy importante, con muchas convocatorias. Luego me voy a jugar a Cipolete y Río Negro, Nacional B. Ahí me sale la posibilidad para irme a Bolivia, al Jorge Wistema de Cochabamba, donde estuve 6 meses. Ahí llegué, luego de esos 6 meses, pase a El Quito, donde estuve casi 2 años. El Deportivo Quito, luego en Macarra 6 meses, en Malta 6 meses, jugué el Deportivo Sacicilice, el EB, un año entero. Y ahí me fui, volví a la Argentina, donde jugué un año y medio en Nacional B, en el Porvenir, y un año más en el Truente de Casero, donde me retiré como jugueto profesional. Sí, contento, ¿no? El Quito fue mi primer equipo acá, me abrió muy bien las puertas, conocí gente del primerísimo nivel humano, ¿no? Me apoyaron en todo, tuve dos años muy bueno, a pesar de no conseguir un título, realmente me fue bien en los clásicos, le he hecho gol a Liga, le he hecho gol a Barcelona, al Melega, al Nacional, el gol es importante. Y eso me ha dado la posibilidad de que se reconociba ahí. Luego jugué Macarra, el Macarra es un equipo, en ese momento estábamos en Serie A, con algunos problemitas económicos. A mitad de año tuve la posibilidad de recibir el contrato para venir al Manta, y no lo dudé. En junio me llamaba Jaime Estrada, padre, y bueno, nos pusimos de acuerdo rápido. En el Manta jugó en el 2002, siendo pilar en el primer ascenso a la A. Como técnico llegó el año pasado y logró la clasificación a Liguilla final. ¿Qué opinión tiene del club y su trayectoria en él? Siempre con mucha felicidad, la verdad, el Manta me ha caído bien. En mi llegada a la Gile me ha tratado de la mejor manera. He hecho cosechados amigos y bueno, creo que la etapa de jugador me ha dado esta posibilidad de estar hoy dirigiendo esta institución de Serie A muy importante. y haciendo las cosas a mi entender bien. Es muy linda, ¿no? Es muy linda por el grupo de gente que conformaba ese plantel. No solamente los jugadores, teníamos muchísimas figuras. Desde la talla de Coco Aire, de Máximo Tenorio, de Jacinto Espinosa. No me quiero olvidar de ninguno de los muchachos, la verdad, de Luis Angulo. Mariano Rodríguez, Daniel Ureta, extranjero de muy buen nivel. Jugadoras nacionales, Humberto Mina. Cacho Refremera era parte del plantel. Fuió Vinci, jugo en Iles. Corpo técnico con mucho logro en la institución. Con el profe Pico, el Palin y el Marque, el profe Ramón, que era el entrenador de arquero. La verdad que estábamos muy a gusto. Trabajaba Cristian, el favorecido, que lo tenga Dios arriba. Realmente era el coordinador y estaba en todos los detalles. Muy lindo, la gente de Tilería, Carlos, la gente de la dirigencia. Jaime era padre, con todo Marceballo. No me quiero olvidar de nadie, pero con todos los dirigentes. Hicimos las cosas muy bien. Me tocó llegar al campeonato, que costaba en sexta posición. Hicimos una segunda etapa excelente. La peleamos muy bien. Llegamos a conseguir un triunfo, un logro para esta institución. Primera vez en la historia, muy lindo. En la época de jugador, porque realmente el plantel que teníamos así era, ¿no? Era mucha jerarquía. Mucha jerarquía para la Serie B. Todos los que nombré. Realmente un equipo muy competitivo. Y se hace fácil que las cosas salgan bien cuando realmente teníamos la materia prima. La gente que apoyaba ese equipo estaba muy metida. Jaime Estrada, padre, siempre con el amor que le tenía a esta institución. Nos tenía al día en los sueldos, como estamos en la actualidad. Al día en los premios. Todo era mejor. Solamente tenía que preocuparse por entrenar. Pensar en hacer un buen partido, sacar los resultados. Y bueno, y se dio eso, ¿no? Y ahora tengo la suerte de que me tocó llegar también el año pasado en este año. Con un equipo que estaba mal en los números, pero que económicamente se fue acomodando. No faltaba nunca nada. Pagaron los premios, pagaron los sueldos. El jugador le da tranquilidad. Logramos algo muy lindo y bueno, terminamos clasificando una liguita que fue muy buena. Y ya desde este año, una diligencia más nueva todavía, con mucha más gente. Con Jaime Estrada, hijo, en la presidencia. Con Andrés Arrén, el vicepresidente. Y toda gente nueva, apoyando a gente que ya estuvo en el club, como Robert Vélez. Realmente un grupo, hay que nombrar a más de 10 personas. Se me van a olvidar algunas, así que no se molesten. ¿Cómo fue su paso de jugador a director técnico? Casi sin pensar, ¿no? Porque me habían hecho una limpieza en la rodilla, una operación. En septiembre, en noviembre, en diciembre estuve bien. Hice una pretemporada muy buena en enero. Competía, tuve los primeros seis meses muy bien. Cuando vino el receso del fútbol, en Argentina se cambian los contratos en junio, ¿no? En diciembre. Y un excomparino mío, que es mi amigo personal, me ofrece ese sueldo en este campo. Yo ya había hecho el curso técnico, me había recibido, había estudiado. Y siempre sabía que quería ser técnico, así que tuve la suerte de no sentir la transición, porque fueron 10 días en los cuales me decidí. Ya empecé a trabajar con el cuerpo técnico, la formación del plantel, y casi ni lo pensé, ¿no? ¿Qué sintió llegar el año pasado? Y no solo salvarle al equipo del descenso, sino llevarlo a las instancias finales del torneo. Bueno, sí, fue complicado, pero siempre le digo que nunca te van a llamar los equipos que van bien. Los equipos que van bien, que van primero, segundo, tercero, cuarto, nunca cambian técnico. Cuando te llaman, te daban equipos que están en una posición incómoda. Yo había visto el Manta por internet, porque me miró mucho internet, y había visto partidos del equipo, y el equipo jugaba bien, el equipo que dejaba bien la pelota, que no tenía profundidad y no tenía agresividad en el ataque. Creo que apostamos a mejorar eso, por suerte las cosas salieron bien, y terminamos todo, ¿no? Después todos los jugadores levantaron el nivel, y algunos tuvieron la posibilidad de quedarse, y los que no, agradecerle a ellos, porque realmente la base de todo fue el trabajo en conjunto. Sabíamos que era muy complicado, lo único que queríamos era mantener la categoría, no queríamos pensar en otra cosa, porque sabíamos de lo difícil que era, que por sí mantenía la categoría. Cuando se da la sensación de llegar a la última fecha con la posibilidad de clasificar, fue algo muy lindo, muy hermoso, y creo que es difícil de igualar. Este año no se puede, porque el sistema campeonato no lo permite. Realmente, para un equipo, con un presupuesto como el nuestro, haber clasificado, y pelear igual, igual, en una liguilla, con equipo, liga termina casi en un punto más que nosotros, simplemente, porque le tenía tres de acumulado. O sea, esas cosas son, creo que cuando uno, cuando pasa el tiempo, la Alicia se va a dar cuenta del logro que hicieron los jugadores. El camerino del Manta, su relación con los jugadores y sus expectativas con el club. El camerino es un camerino alegre, ¿no? Llegamos de la concentración, lo primero que hay es poner música, los chicos ponen música, la maneja Cristian, porque tiene un equipo de música que lleva todas las concentraciones. Tiempoetito, el centro de las cargadas, de parte de todos los muchachos, es un tipo muy carismático, con mucha personalidad, y muy agradable para los jugadores. Hasta que damos la charla, hay muchas ropas, muchos colgorios, algunos se ponen a hacer un torito, otros se ponen a charlar, de otras cosas, algunos bailan. Siempre empezamos, tratamos de tener un ambiente muy placentero para que ellos se sientan bien, ¿no? Y luego empiezo la charla técnica, ahí sí, estamos trabajando, concentrados en lo que uno pretende. En general, Tito es el número uno, Diego Ledema también, están las bromas, Luquita, el segundo utilero, ahí, los más grandes, lo cargan siempre. En general, pasa por Tito, ¿no? Tito es el centro de Shoma, cuando hay un asado, el que quiere cantar, el que quiere karaoke, en la pretemporada hicimos karaoke y terminó ganando él, Cleber Andrade, él canta muy bien. Realmente tenemos un grupo lindo, esperemos que sigamos así, porque es la base de todo, no solamente que rindan dentro del campo, sino que afuera seamos un grupo unido. Con la dirigencia, toda gente joven, la verdad que muy bien, haciendo una relación de amistad, ya, encarando todo el tema así. Con la utilería, Tito lo conozco desde la época mía de jugadores, él era utilero de inferiores, una relación excelente con Luquita, con Lucho, con el cuerpo médico muy bien, mis auxiliares, con Federico, tenemos una forma de pensar muy parecida en cuanto al trabajo, porque me encanta trabajar con la gente joven, con la formación de jugadores. Amon, ya lo conozco en mi época como jugador, ahora lo tengo como compañero de cuerpo técnico y en ese momento él era mi profe, como quien dice. Por los jugadores, tratando siempre de estar al lado de todos, no solamente de los que juegan, sino los que no juegan, tratando a todos, tratarlos de la misma manera, con todo bromear. La expectativa es hacer una buena campaña, mantener la categoría, es tratar de no tener problemas de licenso, es tratar de llegar lo más alto posible. Y el sueño, llegar a una Copa Internacional que para esta institución sería por primera vez en la historia algo importantísimo.